Oiga, y en la República, ayer por la tarde se registró una fuerte balacera, ¿saben dónde? En el poblado de Tres Marías, en la carretera México-Cuernavaca, testigos reportaron que sujetos armados abrieron fuego contra una pick-up de color rojo. De acuerdo con informes preliminares, tres hombres fueron asesinados y uno más resultó herido después del violento enfrentamiento. Hasta el momento no ha sido detenida ninguna persona por este triple homicidio en una de las rutas turísticas más concurridas durante los fines de semana cerca de la capital.